Dame mi puta sniper fracasado de mierda Mira, mira He matado seis esa ronda Puto calvo de mierda Marica Pásame eso, va No, eso no, no me gusta No me gusta Aprende a llevar un chaleco, maricón No me gusta Muy lento, tío, no me gusta ¿Cómo si querés lento? Es una mierda esta arma, tío Chaleco ¿Tú quieres morir? No, 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 no Mira como se un pecado por su vida No, no, hijo de puta, el karma Eso es tu mapeo, hijo No, 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 quita, quita, quita ¿Qué pasa? ¿Cómo eres? No, 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 no Ya voy a ir Gracias por salvarme la vida Deja... Deja eliminarla, pues merτα un color Vodka, 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 puto, puto, puto. Te cojo y te onda el pecho, maricón. Que te da cervecita y unas tapas. Por Cristiano Ronaldo. Aguero las puertas de ser el tío. ¡Vamos, pico, vamos, puta! No te diste ponerte de senado. No pases, no pases. Ahora. No, no. No me voy a pasar. ¿Qué dices? ¡Es tan bajo, tío! Tengo las cegadoras. Tengo las cegadoras. Tengo las cegadoras. Joder, ¿por qué tiráis tan mal las cegadoras, hijos de puta? ¿Por qué te comen las cegadoras? Porque tiras cegadoras. ¡No lo sé! ¿Por qué las tiráis como el culo? ¡Te quiere matar, tío! Tarnado, ¿me puedes dejar un momento esa arma? Por supuesto. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué pasa aquí, tío? Veo que es un hombre sabio. Ha escogido la opción correcta. ¿Qué pasa? ¿Que nadie pase? ¿Alguien ha pasado o no? Toma, pa' ti. Tarnado. Ah. Gracias. Pero... Ah, no entiendo el punto. Porque tenía spawn para long. Cuidado. Arriba. Arriba, arriba. Te salvo la vida acá. Abajo también. Abajo también. Ah, ya está muerto, ya está muerto. En su propia casa. Bueno, eso va. ¡Salte de aquí, joder! Tarnado, tío. Voy a... Voy a editar este vídeo. Dedicado a los momentos que la gente se pone en el medio. Te tra... Muy bien, muy bien, muy bien. Alejandro acaba de inventar una nueva táctica. Ve, ve, ve. Ve a short, ve a short. David, ve a short. A eso short, hijo de puta. A short. Long. 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 Eh. ¿Lo ves? No te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. ¿Dónde está el otro man? Ahí estaba. ¿Cuántos has matado, cabrón? Hay uno ahí. ¡Ah! Me encaja. Ha mordido mi polla. Detrás, detrás. ¡Ah! 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 Muy bien, Pep. Madre mía, tío. ¡No! ¡Carlos! Me lo he sumado. Me lo he sumado. Me lo he sumado, tío. No tengo pasta. Dámelo. ¡Yo tampoco tengo pasta! ¡Mírate! ¡Ah! ¡Sí! Alguna vez he tenido 13 mil. No sé, tío. ¡No tengo pasta! ¡13 mil! No está haciendo nada. ¡No lo trago, tío! Es en él. Te acabo de malgastar 4.750 pavos. Me devuelvo, chicos. No, no. Eso ha sido... Eso ha sido por tu culpa. Tienes muy malo, Pep. ¡Me cago con el karma instantáneo! ¡Ah! ¡Ah! Hay uno que está apuntando aquí en... ...AVP. ¿Hello? En... Tirando a B hay uno con AVP. En medio. Tío. ¡Eso. ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta poco más! ¡Hijo de puta, Pepe, tío! ¡El personaje de la acnause ha caído de una forma muy cómica, eh! Se han ido dos con la Deagle No había una skin más fea ¿No? Para la escopeta Ve a poner la bomba A ver No fallaba Pero falló esta vez Le reventaste el hortus Le reventé Las gafas que llevaba puestas Un hortus de su culo Si un silicio Bueno Algún defecto tenía Tedener ¿Sabéis que en el counter 1.6 se podía llevar un escudo antidisturbio? Ah, sí Yo sí me acuerdo ¿Alpáis salir del pota medio? Ya, ya está, ya he salido del medio En coche, en coche Muy bien, chaleco Detrás no sé si viene alguien No sé si yo por otro mismo No, no No, no Pongan la pota, mamá Gracias, compatriota del final Sí, ahí viene uno ¿Viene uno o quién? Short, 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 short ¿Pero por qué recarga? Si tiene 131 balas No vaya Porque tiene miedo que se la acaben, claro Está en corta Ahí, arriba Qué malo es Cállate la boca No, no tengo visión Espera, espera Arnau Que está sacando otra vez su lado pro Eh, no, no, no Sí, sí, sí Está modo pro el David Entonces podemos confiar en que el David Algún día me pueda superar Más de las 13 muertes que tengo Mierda La reacción La reacción del David El Carlos está fumándose el PTA ¿Qué dice, hermano? Está de arriba Ah, eres tú Excelente Excelente, excelente No fui yo Fueron mis dedos Es que Pero es que no has dicho ninguna mentira No ha sido tú Ha sido el cuchillo ¿Qué? Muy bien Tú no lo has matado Lo ha matado el cuchillo Lo ha matado el cuchillo Es correcto, correcto Tío Ha sido un muy buen punto ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esta arma? Me la tienes que dar a mí Porque lo he dicho yo antes Si tienes 12.000, tío Cómprate algo, va Te voy a matar Dejas ser la de Dejas ser la de De verdad, tío Que tengo que practicar Nice Hay que tener Que apretes Nice Sorry Nice Vale, vale Tienes razón Nice Tienes que practicar Vamos donde va el azul Tío, siempre Tío, David ¿Qué te pasa hoy, tío? El verde Que se ha ido Para otro lado ¿Qué te pasa hoy? Parece ser Alex En una partida cualquiera Tío, por detrás Nene Es que no miráis Una mierda Que te enchufo otra Tiene otro trabajo ¡Hala, tío! Te voy a dejar llevar el sniper Porque Acabo de regalar un sniper Muy heavy No te pongas en el medio La cabeza, Lugo Oh, my God 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 Oh, mi Tienes ese hombre Que me mira Y me desnuda Mira, sé de una cosa Si tanto quieres al suelo Vete a pescar Gilpollas Quieres un gilipollas ¿Quieres ser la carnaza? Tú eres la carnaza Venga, venga Tírate, tírate Venga, tírate No quieras al suelo Capullo Eh, 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 eh Al balcón Y te tiras Y el otro gilipollas Haciéndose un cigarro Venga, va, venga Go, 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 go Venga, coño Están todos en corta Pues voy a morir ¿Tú sí quieres corto? Sí, sí De, de nepe Que no me suena los huevos Están en corta Que no me suena Que me suena Tío Están en corta Están en corta Están en corta Josep, ¿qué haces ahí? Están en corta Están en corta Están en corta Voy a morir Están en corta Detrás de ti, eh, Carlos Están en corta, ¿sabes? Están en corta Están en corta Están en corta No, ahora vienen Están en corta La pija de la corta Pero están en corta o no? Están en corta No, no sé No sé No lo sé, joder No lo sé Tengo un túnel Están en corta 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 David, están en corta David, están en corta Cuidado Mira, mira, en corta En corta Picha corta ¿Ese tío qué lleva? ¿Un inútil? ¿Qué está haciendo? ¿A corta? Están en corta Porque están en corta, eh Están en corta Están en corta Teo, repetís más que un puto disco rayado Pepe, pepe, escúchame una cosa Ahora vamos a hablar en serio Cuidado con lo que dice que te veo en los cometazos, eh Mirame, mirame ¿Están en corta? Están en corta Tío, repetís más que un disco rayado 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 Están en corta Que un disco rayado Pues nada, tío Mira, mira el saltito que ha pegado Voy saltando Yo paso el nivel de este pavo Excelente No te iba a matar No te iba a matar Pero yo sí Que no Yo sí Me he hecho un tres Me he hecho un tres Bueno, ha llegado la hora De la escopetita Marica La escopetita Marica Ya sale lo que hay que hacer, maricones Matad rápido No, es hora de Voy saltando Perdón Acá no hay nadie Es que me cago en la puta Tu puta madre ahí Filipollas Todavía uno Hay uno en CT Hay uno Todavía uno me tenía la bomba El filipollas Short, short, todos Tenemos la bomba Pues vale, me los cargo todos ya No pasa nada Tienes de atrás Vale, pues ya está Hijo de puta Hijo de puta Te acabas de hacer un ace And the computer No, no me he hecho un ace No, he matado yo a uno And the computer man Ha cometido el error De meterse un tiroteo Con un cuchillo Duele a muerte Con un cuchillo Duele a muerte Con un cuchillo Al amanecer Sin camiseta Yo creo que van a pelear Con un cuchillo Bueno, ha aprendido La lección de que no se tiene Que ir a short ¿Cómo no? Ah, tío Por culo Tres, tres long Tres long Todos long Todos larga Que tres ¡Guau! Eso es lo que haga El carlo Ah, sí Sí me gusta ¿Cómo? ¿Qué estabas haciendo, David? Estabas haciendo el hula hop Lo que estaba haciendo Era Táctica Para que Carlos Matisse ¿O eres tan malo Que tenías que estar recargando? Estabas recargando ¡El luchador! Perdón Tú primero, Carlos Para matarlo ahí De lejos ¡Tas! Pero que va Carlos ¿Me han subido? ¿Me han subido? ¿Pregunto? Ah, no creo Nada Pero Di tú la frase Que te Me da Elite en plata ahora Vale Ahora ¡El ruchador!